Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Policía Nacional, Defensoría del Pueblo y manifestantes lograron llegar al acuerdo de habilitar el paso por los ejes viales del Departamento de Arauca. El ESMAD llegó a Tame para desbloquear las vías. La Policía Nacional llegó hasta el sitio conocido como la Antioqueña del municipio de Arauca, donde se encontraba el bloqueo de la vía por los camioneros del departamento con el fin de dialogar con ellos y así poder habilitar este eje vial. Allí el comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Giovanni Buitrago, quien estuvo al frente de los operativos, indicó que al final se llegó a un acuerdo para habilitar la carretera. También la Defensoría del Pueblo Regional Arauca estuvo en el lugar para garantizar los derechos de los manifestantes y ayudar a mediar para que se pudiera abrir paso hacia la capital araucana. El alto oficial señaló que el grupo del ESMAD de la Policía Nacional llegó al municipio de Tame con el fin de estar atento para actuar en caso que los camioneros vuelvan a bloquear las vías del departamento de Arauca. Los puntos que se mantenían bloqueados, lo manifestante, era en la salida del municipio de Tame en el río que lleva su mismo nombre hacia el departamento de Casanare, en la salida hacia los departamentos de Santander y Norte de Santander por la Vía de la Soberanía y en la Antioqueña en la capital araucana. La Policía Nacional seguirá monitoreando las 24 horas del día las vías del departamento de Arauca para que no se vuelvan a presentar ningún tipo de bloqueos por los camioneros de esta región del país. ¡Gracias!